Si tú pensabas irte sin hablarme, ya no importa, no voy a quejarme Solo pido si me ves algún día o otra vez, disimules tu mirada, no me hables Yo debo ser contigo como nadie, imaginé un amor inseparable Pero el tiempo demostró que este amor no es de los dos, para irte bastaría un adiós Un adiós para siempre y sin rencor, no me vengas tú ahora con lo mismo Tú buscaste que muriera nuestro amor, un adiós y para vernos como amigos Un adiós ya que todo terminó, me doy cuenta que tú nunca me quisiste Hice todo por salvar a nuestro amor, un adiós y para vernos como amigos Yo debo ser contigo como nadie, imaginé un amor inseparable Pero el tiempo demostró que este amor no es de los dos, para irte bastaría un adiós Un adiós para siempre y sin rencor, no me vengas tú ahora con lo mismo Y buscaste que muriera nuestro amor, un adiós y para vernos como amigos Un adiós ya que todo terminó, me doy cuenta que tú nunca me quisiste Hice todo por salvar a nuestro amor, un adiós y para vernos como amigos ¡Adiós! 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 ¡Ya no me vengas a orar con lo mismo! Con lo mismo El tiempo ya demostró que este amor no es de los dos Adiós, ya no me vengas a orar por lo mismo Tú te fuiste sin hablarme, ahora soy yo quien tiene un nuevo amor Tú buscaste que muriera nuestro amor Olvídalo, acéptalo, entiéndelo Ay, mire, que este amor nos da los dos Para siempre hay ese rencor No me vengas tú ahora con lo mismo Tú buscaste que muriera nuestro amor Un adiós, un adiós y para vernos como amigos Un adiós, ya que todo terminó Un adiós, un adiós y para vernos como amigos